Una espectacular clausura tuvo la Feria Nexo Cesar 2021 organizada por el Gobierno del Cesar. La presentación de cierre musical estuvo a cargo del maestro Wilfrán Castillo. Con un TD, un celebrado por el Obispo Óscar José Vélez Isaza. El Gobierno lo hacemos mejor inició este martes la conmemoración de los 54 años de vida institucional del Departamento del Cesar, que fue acompañada por más de 200 asistentes que hicieron presencia en la Catedral Exeomo de Valledupar. El 32% de los stands de la Feria Nexo Cesar correspondieron al sector modas y confecciones, un 24% al sector artesanías, un 19% al sector gastronómico y el 25% restante a sectores varios. Ante cientos de asistentes cerró el telón de Nexo Cesar con la presentación musical de Wilfrán Castillo, quien interpretó sus mejores éxitos junto a jóvenes talentos procedentes de distintos municipios del departamento, que hicieron parte de la estrategia Fundalentos. Mi nombre es Marixa y mi emprendimiento es este FIAR. Nosotras hacemos bolsos, tapetes y accesorios en trapillo. Bueno, primeramente quiero agradecer la oportunidad que nos está dando la gobernación y el gobernador y todo su equipo por la oportunidad de estar en esta feria tan importante. La actividad ha sido excelente, el apoyo, la organización, la logística, de verdad que sí, todo el día ha estado excelente. Gracias por la oportunidad. Es una muy buena iniciativa para todos los emprendedores, para las personas que están comenzando, las que ya llevamos algún tiempo, para promocionarnos y darnos a conocer. Bueno, yo he participado en varias ferias de ambos tipos, pero siempre este tipo de iniciativa gubernamental ayuda, fomenta, siempre da la oportunidad a esas personas que no tienen cómo pagar un stand en una feria, donde siempre son muy costosos los lugares, y podemos participar gratuitamente, sacarle el mayor provecho. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada, de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.